El motivo de esta conferencia de prensa es anunciar la declaración del decreto de emergencia económica, financiera y administrativa del municipio de Chacabuco. Como todos sabemos, los vaivenes económicos a nivel nacional tienen una repercusión directa a nivel local, a nivel provincial y a nivel local. Como yo siempre digo, el municipio es como una familia y los aumentos en la inflación han hecho que los costos que tiene el municipio para poder funcionar cada día se han elevado mucho. Y por otro lado, los ingresos con que cuenta el municipio, que son a través de las tasas municipales y co-participación, han disminuido. Eso hace que haya que tomar medidas y por eso, con decreto, en el día de la fecha, he tomado la determinación de declarar la emergencia económica, administrativa y financiera del municipio. Este decreto va a durar un año. Dentro de los puntos que tiene este decreto, uno de ellos es la reducción del gabinete en por lo menos entre un 20 y un 30% de la cantidad de funcionarios, porque creemos que es fundamental. Por otro lado, la eliminación de todo gasto que no sea imprescindible y fundamental por el funcionamiento del municipio. Otro punto es la reducción de las horas extras, la suspensión de todas las horas extras del municipio, exceptuando las que sean indispensables para el funcionamiento de salud y servicios públicos, que son los elementos que son vitales dentro del funcionamiento de la municipalidad, o aquellas áreas que tienen guardia, que se necesiten horas extras. Ahora después, todo lo que sea horas extras administrativas y otro tipo de horas extras, son suspendidas a partir de este momento, no pudiendo realizarse de acá en adelante. Por otro lado, se va a hacer una reducción del gasto público. Se conforma, en forma no vinculante, se llama a la participación de una mesa integrada por todos los ex intendentes de la ciudad de Chacabuco, a los cuales se los invita a opinar, participar y compartir con nosotros este momento complejo que vive el municipio. Así que también vamos a abrir todo este panorama a ex intendentes que puedan venir a aportar, porque hacemos la invitación pública, que puedan venir a aportar su experiencia, su visión. Algunos han tenido momentos económicos difíciles en los cuales han gobernado y eso nos puede servir mucho a nosotros para poder tomar conductas y acompañar este momento complejo. Así que, no sé si Ignacio nos falta algo más. Ahora Ignacio, el doctor Orsini va a leer el decreto. Así que, bueno, queríamos hacer este anuncio que es importante para el vecino de Chacabuco, para los empleados municipales. Obviamente que esto fue comunicado en forma verbal y telefónica en el día de ayer a ambos sindicatos por el secretario de Gobierno, que informó de los pasos a seguir. Y se le va a dar una copia del decreto en las próximas horas. Se va a enviar por carta desde la municipalidad a ambos sindicatos y también se va a dar una copia a ustedes para que tengan del decreto. Son todas facultades de atribuciones que tiene el Departamento Ejecutivo. No es nada que no se pueda hacer. Simplemente es darle un marco legal ante una situación de hecho que ya existe y es de público conocimiento y ante una necesidad que implica priorizar los gastos y la necesidad del municipio. Le voy a dar lectura a los vistos y considerando, primero y después del articulado del decreto. Visto que la inflación acumulada en octubre de 2019 es de 42,2% y la tasa de valoración anual del IPC en Argentina en el mismo mes ha sido del 50,5%. Considerando que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, informó que el Producto Bruto Interno se contrajo sustancialmente en el corriente año con incidencia directa sobre la recaudación tanto de recursos propios como de las otras jurisdicciones. Que pese a los grandes esfuerzos que se realizaron a nivel de incentivos recaudatorios, la evolución de los ingresos, descontando a la inflación, es negativa. Que como es notorio conocimiento, las coparticipaciones nacional y provincial no alcanzan a cubrir el efecto inflacionario, sufriendo un importante deterioro. Que los principales costos del municipio subieron por encima de la inflación promedio publicada por el INDEC. Le hace combustible, le hace más salarial, etc. Que desde mediados del año pasado se dejó de percibir el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, ingreso que era fundamental para la compra de maquinaria y esa ejecución de obras que debieron pagarse con rentas generales. Que el concepto de emergencia económico es muy similar al de Estado de Necesidad. Que el Estado debe tener como objetivo principal preservar el bienestar de los habitantes a quien gobierna y por lo tanto su supervivencia es esencial para tal fin. Que debido a la situación financiera es necesaria la adopción en tiempo oportuno de medidas inmediatas desde la esfera municipal que propendan a dar soluciones urgentes a los afectados. Que el Estado debe tomar medidas urgentes ante esta contingencia a través de políticas activas y el dictado de normas pertinentes en tanto no existan impedimentos legales para ello. Por ello el Intendente Municipal de Chacabuco decreta. Artículo primero, declárese a partir del 1 de diciembre de 2019 la emergencia económica, administrativa y financiera de la Municipalidad de Chacabuco. Artículo segundo, el Estado de emergencia tendrá vigencia por un año a partir de la publicación del presente decreto. Artículo tercero, dispones a la reducción de la planta de funcionarios del Gabinete Municipal en un mínimo de 20% de los mismos. Artículo cuarto, dispones a la restricción de horas extras limitándose las mismas a las prestaciones de servicios esenciales esenciales que delimitarán cada una de las áreas y dependencia que las requieran. Artículo quinto, las restricciones expresadas en el artículo cuarto del presente serán extensivas a las guardias de acuerdo a la necesidad y urgencia que determinen los responsables de los servicios involucrados. Artículo sexto, por el periodo que dura la emergencia económica los secretarios o secretarios directores no cobrarán los viáticos fijados en el artículo primero, apartado segundo del decreto 811 del 2000 y sus modificaciones. Artículo séptimo, instruir a la Dirección de Recursos Humanos para notificar a todos los agentes municipales con edad avanzada la rescisión del contrato laboral para juzgarse los trámites previsionales. Artículo octavo, los agentes incluidos en el artículo anterior tendrán derecho a percibir el beneficio de anticipo jubilatorio. Artículo noveno, instruir al Jefe de Compras a dar curso solo a aquellas solicitudes que sean absolutamente necesarias para el funcionamiento corriente del municipio rechazando así todo pedido que a su criterio resulte superfluo y o postergable dando prioridad siempre a los servicios esenciales. Artículo décimo, instruir a la Contadoría Municipal para que durante el periodo que dure una emergencia, la liquidación de remuneraciones se realice en forma separada las correspondientes a funcionarios, el agrupamiento de profesionales y el resto de los agentes municipales, privilegiando para el pago los mencionados en este último término. Artículo 11, suspéndase a partir de la entrada en vigencia del presente y por el término de 90 días las incorporaciones de personal procediéndose a congelar las vacantes vigentes dentro del plantel permanente. Sin depender de ello, cuando sea necesario ingresar personal en función de lo dispuesto en el artículo séptimo, los mismos deberán ser analizados y convalidados por una comisión integrada por el señor Intendente Municipal, el Secretario de Gobierno y delegado de las asociaciones sindicales que representen a los agentes municipales. Artículo 12, crearse una comisión integrada por el Intendente Municipal, Jefe de Gabinete, Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda, Secretario de Obras y Servicios Públicos, Administrador de Hospital del Carmen y Jefe de Compras, para el monitoreo y seguimiento de las medidas de contención del gasto. Artículo 13, invitar por intermedio de la Secretaría de Gobierno a los ex intendentes del Partido de Chacabuco a participar en la conformación de una comisión permanente de seguimiento y propuesta a fin de obtener una correcta toma de decisiones, partiendo de un profundo análisis que se sustente en datos objetivos, medibles y verificables que colaboren y hagan realidad el fin perseguido por el presente decreto. Artículo 14, autorízase a imponer por la emergencia decretada y durante su vigencia los actos administrativos conducentes para sanear la situación de emergencia. Artículo 15, el presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno de los municipios. Artículo 16, infórmese de la adopción de la presente a lo logrado en el Consejo Deliberante. Artículo 16, comuníquese de ese registro oficial y archívese. Chacabuco, 15 de noviembre de 2019. Estas medidas se toman para justamente garantizar los sueldos de los empleados municipales. En el tema de los funcionarios, uno sabe que cuando es funcionario lo hace por una causa y si hay que esperar para cobrar, los últimos que cobran son los funcionarios. Obviamente uno entiende que el funcionario come, respira, le pasa con un ser humano. Tiene familia, va a la carnicería y tiene que pagar, haga los impuestos. Sí, uno entiende eso, pero también sabemos que cuando uno es funcionario hay veces que cobran tiempo y forma y hay veces que cobra diferido. Nosotros, como bien decías vos, no han colado todavía el aguinaldo. Lo vamos a hacer desde el fin de año seguramente. Lo que nosotros queremos garantizar es siempre la estabilidad y que garantizar específicamente los sueldos de los empleados municipales. Por eso adoptamos las medidas que acabamos de decir. Gracias.